Bienvenidos al canal Secretos de Cine. Si queréis suscribiros al canal y suscribiros al canal. Estamos aquí recién salidos de ver Soy Nevenka en el Festival de San Sebastián. Pero bueno, como se estrena el próximo viernes 27, pues aquí tenéis una videocrítica fresquita, fresquita, recién salidos de ver la película. Uf, una película de una intensidad importante, basada en un caso real, que yo creo que todos los que tenemos cierta edad recordamos. Y bueno, la película está basada además en un libro de la propia Nevenka y en otro de Juan José Millas. Un guión estupendo. Un guión que va de menos a más, que nos va metiendo poco a poco en la historia. Y sacan por la propia Iciar Boyaín, la directora. Lo cierto es que empieza de manera, pues más bien, bueno, ligera por decirlo de alguna manera, aunque ya vemos que está contada en flashback. El principio, bueno, ya la frase es a la vidaria, ¿no? Vas a ser la primera mujer que va a denunciar a un político por acoso sexual. Y a partir de ahí va creciendo en intensidad el guión, la película, las interpretaciones. Mireia Auriol, por Dios, o sea, está fantástica. En el principio da la sensación de ciertas dudas, cierto, bueno, me estoy haciendo mi hueco, pero es que realmente se mete la película en el bolsillo. Está impresionante. Claro, para una historia como esta hace falta una interpretación brillante de la parte negativa. De ese político acosador y Urkola Zabal, como ya lo he demostrado en otras películas, está brillante. Ya, bueno, nos gustó muchísimo el My Shabble. Y en esta ocasión hacía falta un actor de su talla para darle empaque al personaje y credibilidad a la historia. Y, bueno, el tercer vértice dentro de un reparto muy brillante, Ricardo Gómez, pues también gran brillantez, gran interpretación. La verdad es que el reparto entero brilla a gran nivel porque es muy complicado hacer una historia como esta creíble. Y la verdad que guión, dirección, interpretación es un edificio que tiene los cimientos muy sólidos y que poco a poco es una historia que se nos va metiendo dentro y nos golpea hasta llegar a situaciones que realmente son perfectamente comprensibles. La interpretación transmite hasta dónde se puede llegar en una situación así. La verdad es que la película refleja, además de todo esto, algo que muchas veces ha quedado ahí en el olvido, tal vez, que es el trato, el desprecio de los medios de comunicación, que son probablemente llevados por periodistas que de alguna manera tenían ciertos intereses en enfangar la cuestión en contra de Nevenka por defender ciertos intereses políticos. Y eso está reflejado con imágenes de archivo muy bien en la película. Tanto eso como la condena mediática, como la condena de la sociedad, en este caso del pueblo de Ponferrada, que prefirió apoyar a su alcalde y dejar de lado a esta mujer, que por todo esto tuvo que renunciar a seguir viviendo en España, a seguir trabajando en España, y a intentar sobrevivir por otros medios. Lo cierto es que esta es una película que va a estar presente, sin duda alguna, en la temporada de premios. Premiferol, los premios Goya y aquí en San Sebastián, no lo sé, pero ya es la segunda película brillante que vemos en la sección oficial y en las categorías de interpretación, en guión, en dirección. La verdad es que tiene mucho que decir. Así que, bueno, le auguramos un muy buen recorrido en taquilla y también creemos que no se va a ir de vacío, de aquí de San Sebastián. Pero bueno, eso, pues casi casi cuando se vea la videocrítica todavía no habrán salido los premios, así que luego veremos si acertamos o no. Bueno, la cosa es que es una película muy interesante para ir a ver en cine, así que espero veros en las salas y que nos comentéis qué os ha parecido la película. Si os ha gustado esta videocrítica, dadle a like, suscribíos al canal, y aquí arriba podéis pinchar en otras videocríticas que hemos hecho. Y lo dicho, nos vemos en las salas. Soy Nevenka, gran película. Hasta pronto.